Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net Nivel avanzado, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en comenzar a crear nuestra clase que nos va a permitir manejar los datos. Ya tenemos una clase base, que es la clase de la conexión, y entonces para poder heredarla acá, necesitamos irnos aquí a clientes.dal Recuerda que dal es Data Access Layer, y vamos a añadir una referencia. En realidad vamos a añadir dos, una va a ser la System Data, y la otra va a ser Clientes Entidades, que es esta que ves acá. Y lógicamente, tengo que heredar acá, Inherits a ClaseBaseDao. Perfecto, aquí arriba voy a hacer un Imports del System.data.sqlclient, y voy a hacerme otro Imports de Clientes.entidades. Aquí tengo ya mis dos Inputs. Voy a bajar aquí un poquito a Public Class. Vamos a guardar con Control S. Y voy a comenzar acá, con mis instrucciones SQL. Para ello, me voy a crear una Public Function, Obtener Clientes, o listado de Clientes, as List, as List, y tengo List, of, y aquí le paso a Clientes, el Cliente aquí, que hice ese. Muy bien. Cliente es esto que ves acá, la entidad que ves acá, por eso es que importamos aquí Clientes, Entidades. Aquí adentro, voy a crearme una Variable, Dem, o Command, vamos a llamarlo así, una Variable Objeto, as New SQL Common, SQL Common, perfecto. Luego me creo una Estructura TryCatch, tryCatch, perfecto. Y aquí, comienzo con una Variable que voy a llamar, Dem, listado Clientes, as List, of Clientes. Y aquí lo tengo. Lógicamente, tengo que utilizar acá mi Variable Previa, o Command, para llamar a la Conexión, 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 y va a ser igual a MyBase, que es la forma que tenemos para llamar a la clase heredada, punto, Obtener Conexión, obtener Conexión, aquí lo tenemos, paréntesis, paréntesis, y ya tenemos eso listo allí. Ahora viene el OCommand, punto, CommandText, que va a ser igual a la cadena, que voy a utilizar para hacer el Select. Vámonos aquí al Server Explorer, un momentico, y vamos a ver aquí en la parte de Tablas, en TBL Clientes. En esta oportunidad vamos a colocar todos los campos, ¿sí? Select, Select, Cliente, ID, Coma, Nombre, Coma, Fecha Registro, Coma, Ramo, Coma, Login, Coma, Password, Y le decimos, From, TBL, Guión Bajo, Clientes. Ahí tenemos, entonces, nuestro CommandText. Lógicamente, tenemos que abrir la conexión, eso lo hacemos con OCommand, punto, Connection, punto, Open, paréntesis, paréntesis. Vamos a ir guardando, ahora a veces, un auto, todo lo que vayamos a recuperar acá, con esta instrucción del CommandText, antes de ejecutarlo, tenemos que hacer un SQL DataReader, para ello vamos a crearnos una variable, Dim, o DataReader, vamos a llamarle así, as, SQL DataReader, va a ser igual, a, o Command, ExecuteReader, aquí lo tengo, listo, aquí voy a poner un comentario, por aquí viene, la función, para recuperar los datos, Tengo que cerrar, aquí en el mismo tray, el O, DataReader, Close, Tengo que cerrar, la conexión, así como la, le hice un Open aquí, de OCommand, punto, Connection, punto, Close, y voy a retornar, return, listado clientes, muy bien, entonces, con esto, Cibernauta, ya hemos avanzado, en gran parte, de lo que correspondía, aquí en los objetivos, voy a ir guardando, del video número 5, y entonces, pasaremos a, crear la función, para recuperar datos, a partir del video número 6, de este curso, un abrazo, y hasta entonces.